Un tiquete directo a los Juegos Olímpicos París 2024 consiguió la atleta colombiana Natalia Linares. La joven estudiante de la Universidad del Magdalena alcanzó una marca histórica en la competencia de salto largo durante la edición 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Un salto de oro de 6.86 metros puso a Natalia en la lista de récords de los Centroamericanos y del Caribe, logrando además ser la primera en el ranking suramericano y la octava en el mundo. Para su preparación, Linares contará con atención de profesionales especializados y espacios de preparación en la Universidad del Magdalena a través del Centro de Alto Rendimiento y Estudios Biomédicos. Pues me interesa mucho llegar a una hora atlética y en mis entrenamientos, a nivel administrativo, a nivel personal como deportista, los temas que he dado como biofísica, como fisiología del ejercicio, me han ayudado mucho más a entender cómo funciona mi cuerpo. El entrenador de esta estudiante del programa profesional en deporte es docente de la Alma Mater y con su orientación han logrado conquistar importantes competencias nacionales e internacionales. La universidad es un paso en la vida, así como lo es el juego olímpico para Natalia. Y cada paso hay que darlo en firme y no dudar, porque sin dudas pues nunca vas a terminar de darlo. El apoyo que nosotros recibimos de la universidad es fantástico. Entonces es un logro que nos llena de mucho orgullo porque es un proceso que está llevando la universidad con el programa profesional en deporte y la tecnología y educación física. El rector me enseñó algo y es que ser deportista no significa abandonar la carrera profesional y para eso me estoy preparando y gracias, gracias a él, tengo esta beca que me permite ir más allá de mi carrera deportiva, lo profesional, entonces estamos haciendo un gran trabajo. Podemos hacerlo muchísimo mejor, pero vamos por un buen cambio. La Universidad del Magdalena seguirá potenciando el alto rendimiento de sus estudiantes, alineada a las políticas de inclusión y estímulos a deportistas establecidas desde la administración del rector Pablo Vera Salazar. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.